¿Qué? ¿Por qué se le dice a usted que tiene la lengua peligrosa? Chico, no sé, eso es un mito. ¿Es un mito? Es como la cosa de los cuerpos con los colores y eso. ¿Cómo es lo de los colores y los cuerpos? Que dicen que hay personas que tienen colores, según el color, el tamaño. Ah, por la piel. Ah, sí, sí, yo sí creo en algunos mitos. Creo en algunos mitos. ¿Verdad? Sí, porque yo, por ejemplo, quisiera tener la misma caballera que tiene mi bajista, que tiene... y yo no lo puedo porque realmente... Pensé que hablabas de Bonko, que querías algo más. Bueno, de Bonko, su corazón, tiene un gran corazón, Bonko. ¿Usted sabe algo que tenga él? No lo puedo decir en cámara. Ah, ya, en el horario menos. Bueno, está Otahola en el teatro. Vamos a hablar de eso. En la casa del teatro estoy presentando Las penas saben nadar. Una versión que usted realizó. Una versión que le hice al monólogo de Abelardo Estorino, que durante muchos años hizo Adria Santana, que ganó premios en el mundo entero. Bueno, pues yo atrevidamente, porque así soy yo, agarré el monólogo, le hice una versión, lo llevé, lo traje a Miami, a un casting de televisión de una telenovela cualquiera, en una cadena cualquiera que haga telenovelas. ¿No te quieres meter con ninguna cadena? No me quiero meter con nadie porque ahora mismo... Sí, como están los tiros, no está la cosa aún, no está se metiendo con nadie. O sea, que ha caído una plaga en la televisión latina, entonces hay un problema grande. Bien, ¿cuándo se presenta la obra, maestro? Esta risa es para acentuar lo que acabo de decir, ¿eh? Bien, a ver. Estoy el fin de semana, sábado y domingo. Ok. El sábado a las ocho y media, domingo seis y media de la tarde, este fin de semana y el próximo fin de semana. ¿Te desnudas en el escenario, que es algo que ahora es muy común? Desnudo mi alma. Es lo importante. Porque creo que lo mejor que tengo para enseñar es mi alma. Si me desnudo lo demás, la gente se va del teatro vomitando. Vino de usted, no fue un comentario mío, lo dijo usted. Lo digo yo. Quiero ahora jugar con usted a algo que hago con los artistas cuando están en este programa, pero siempre les pido sinceridad. Por favor. Yo sé que usted es muy sincero. Por favor. Una persona sin pelos en la... Bueno, no es decir que no es una persona que oculta nada, no vamos a decir... Nada, nada, no metes detalles de la depilación y eso. Bien, el juego se llama ¿Lo hice o no lo hice? Dale. Yo te pregunto y tú con sinceridad respondes. Totalmente. Yo me puedo sumar a la respuesta o no, no es obligado. Yo sé que no te vas a sumar por la cara, sé que no te vas a sumar. Quiero rapidito decir que la obra está dirigida a las personas de nada por Ernesto Molina que está mirando el show. Si no lo digo, me da un tiro cuando llegue. No, un saludo para Ernesto Molina también. Bien, ¿alguna vez le has dicho en la cara alguna celebridad todas las verdades que no ha querido escuchar? ¿Alguna que se pueda decir? No, 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 he tenido, tengo un carácter apasionado. ¿Eres pasional? Soy muy, muy pasional. No sé si lo notan. No, de momento. Bueno, de hecho, cuando niño era muy afeminado y ahora no se nota porque soy muy masculino, pero... Eres muy varón, se nota desde que entraste. Pero sí me gusta enfrentarme a las cosas. Donde se le cae el burro, ahí le das. Ahí le das, ahí le das. ¿Aprendiste algo de sexo cuando trabajaste con la doctora Nancy Álvarez? Diste que no. No lo hice. Ok, está bien. Nancy es una mujer muy preparada, con muchos títulos. Si sumamos todos los títulos que tiene Nancy, según lo que ella dice, no le alcanza la vida. Empezó a estudiar a los dos años. Eso lo dijo usted. Pero lo que más me llama la atención de Nancy, que sí es verdad, que es una mujer que sabe mucho de sexo, que me confesó y lo dijo en cámara, que una noche tuvo 50 orgasmos. Desde entonces... Desde entonces tiene un suero porque está deshidratada. Continuamos con la entrevista. Continuamos con la entrevista. ¿Has creado algún escándalo o bronca en televisión para obtener audiencia? ¿Esto es a la sinceridad o no? No, no, te lo juro. ¿Es a la sinceridad? ¿Alguna vez te burlaste de un gordito que salía en el mismo horario que tú a las 7 porque tenía una peluquería y tú también? ¿Viste? ¿Viste que es a la sinceridad? Chico, y de aquella peluquería, ¿qué quedó? ¿De qué me hablas? Porque el gordito todavía tiene la peluquería de él. Sí. Porque tú sabes, hay veces que las peluquerías dependen de la... De la administración. De quien la maneje. De quien la maneje. En esa peluquería cayó Piojo. La gente... Esas son cosas que pasan cuando uno trabaja con cabello humano. No. ¿Has enseñado a alguna mascota a que te quiera tanto que te bese la boca? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Esa mascota es macho o hembra? Hembra. Qué bien. ¿Es la única hembra que te ha besado en la... ¿Alguna vez le declaraste tu amor a una muchacha que insistió en que tú se lo declararas? ¿Qué le dijiste? ¿O te vas a hablar? Mira, ella sabía... Me refiero... Bueno, me imagino que están hablando de mi primera novia. Ah. La única novia que tuve. No, no. Cuando diga el nombre de la chica... ¿No puedes decirlo si quieres? Sí, ella lo vive aquí. Ah, ok. No, no, yo lo puedo decir todo, hijo. Ya. Yo soy un ser humano libre. Sí. No pertenezco a ninguna nómina. Mira, ¿qué te iba a decir? ¿Para suerte o para desgracia? No, para suerte. Para suerte, qué bien. Bendiciones, porque hay veces que las nóminas se truncan los viernes y no llegan. ¿Qué te iba a decir? ¿Has trabajado en lugares terribles? Sí. Hemos... Hemos... ¿Se truncó alguna... No, a mí nunca me falló la nómina. No, yo sé, yo sé que no. Yo he tenido otras cosas, pero la nómina... Pero de terrible, tú no hablaste de la nómina. Hablamos de terrible y terrible sí. Bueno, vamos a la novia. Una novia se llamaba Acaena. 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 Cuando tú te buscas una primera novia siendo gay, ella sabe que tú eres gay, y ella decide que ella quiere ser tu novia, y se llama Acaena. ¿Qué queda? Esto fue lo que quedó después de la relación. Entonces yo le dije que sí, que no hubiera nada de lo que se dice. A mí aprendí un párrafo que me dijo un primo o algo. No lo puedes... ¿Alguna cosa? Me va a quedar muy inorgánico. No importa, me encantaría. Me encantaría porque es muy raro que algo te quede inorgánico a ti. Bueno, yo te miro. Mírame como si yo fuera ella. Ahora, eres Acaena. ¿Yo soy Acaena? Claro. Acaena. Me gustas mucho. Eres la mujer que quiero ser. Y nada, me gustaría que fueras mi novia. ¿Para ser la mujer que quieres ser? Sí. Mejor nos declaramos... Lesbianos. No, lo dijiste tú de nuevo. La cena acaba de indagar y un aplauso para Alejo Taola, un hombre muy sincero. Quiero que no se lo pierda, vamos a recordar fecha, lugar y hora. Sábado, 8 y media de la noche, en la Casa del Teatro, domingo, 6 y media de la tarde. Estoy este fin de semana y ya termino el otro fin de semana. Ha sido un éxito, gracias a Dios. La gente ha ido muchísimo. La gente se sorprende porque piensa que voy a hacer un stand-up comedy. Y no, es un texto teatral con una historia, con una psicología y donde paso de la risa al llanto, a la locura, hablo mal de la gente, que es algo que no me queda bien. Usted lo escuchó. Tiene que venir a ver la obra y por supuesto no te vayas. Quédate con nosotros. Hay muchos programas en la televisión local. Ah, existe televisión local, además de esta. Bien, los tiros están muy malos. Bueno, yo te dije, invítame que yo voy a hacer publicidad. Deberías hacer la paz, no vaya a ser que deja la tabla, que a cualquiera se le cae el palo. Es así. O cualquiera pierde la tabla, que tú no eres de eso. No, yo no. Yo nunca pierdo la tabla y mi equipo tampoco, porque fíjate que es el único programa que pone lo mejor de lo peor que hacemos en la semana. Ay, me gusta. Mira, aquí va. Un lugar para olvidar las penas. Dejar los problemas. De encantar pasarla bien.